Buenos días, soy María, psicóloga de Escucha Solidaria. Es una de las voluntarias de Escucha Solidaria, un proyecto de acompañamiento. Una idea de un grupo de terapeutas al que se unieron otros profesionales. Empezó a sumar más gente, psicólogas, trabajadoras sociales con experiencia en acompañamiento, coach... Un grupo de gente que somos 100. Vía telefónica, por Skype, por WhatsApp, ellos escuchan de forma gratuita y dan tranquilidad a todos aquellos que reciben la inesperada visita de la atención, la angustia o la tristeza. ¿Tienes tus hijos? Hay personas que les toca ir a trabajar y se van a encontrar con el miedo a lo desconocido. ¿Y si me afecta a mí? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Y si me cojo el virus? Sientes que importa lo que te está pasando, que a la otra persona la importas. Y bueno, pues reconforta mucho sentirse bien escuchado. Estamos disponibles para cualquier hora... Y así hacen menos dura la soledad y ponen en valor, una vez más, la que es una de las cualidades más admirables del ser humano, el altruismo. El coronavirus es también el virus de la solidaridad, la comunidad y el bien común. Escríbenos para...